En la Universidad Salazar siempre pensamos en el futuro de los estudiantes. Busco ser una experta en el ámbito financiero y no me equivoqué en elegir mi universidad. Creemos y tenemos la capacidad de que tú seas un contador profesional. Me siento orgullosa de ser parte de los 20 años de líderes de Sintalapa. Somos Universidad Salazar, plantel Sintalapa. Sintalapa.